Según un informe revelado por Revista Semana de este miércoles, el medio de comunicación publicó un escándalo de abuso sexual en el que estaría involucrado varios miembros de la Policía Nacional. El informe de esta casa periodística habla aproximadamente de 20 uniformados del Departamento de Policía de Madanena Medio, quienes se reunieron durante el fin de semana en un almuerzo en un sector ubicado a las afueras de Barranca Bermeja, que se adelantó con motivo de la celebración por el ascenso de uno de los policiales. En medio de toda esta reunión de la llegada de los uniformados de diferentes rangos, llegó una patrullera con una amiga. Señala la denuncia que está siendo en este momento indagada. Ya tiene incluso asignado un teniente coronel de la inspección de la policía, según conoció Semana Noticias, que ya ha ordenado varias acciones dentro de esta investigación, como por ejemplo recopilar los testimonios de las personas que participaron en esa acción, en ese agasajo. Pues lo que dicen las autoridades es que están tratando de verificar por qué se dio esta reunión, si era una reunión oficial, si fue programada por la institución o simplemente fue un hecho que fue organizado por alguno de los uniformados. El periodista afirma que los uniformados de alto rango sostuvieron la celebración hasta las 8 de la noche, esperando a que una patrullera llegara con una civil a este lugar donde se encontraban los policías, la joven de 18 años de edad, quien había sido la víctima de abuso sexual. Se conoció que la joven de 18 años fue llevada a medicina legal, donde se le practicaron pruebas para detectar y establecer si había sido accedida carnalmente o no. Se espera que estas denuncias y escándalos se puedan esclarecer por parte de la Fiscalía General de la Nación.